Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Le pasa algo al niño? El niño llora toda la noche y llora que te llora. No se puede dormir. No sabemos por qué. Si llores, ¿por qué le pasa algo? Yo también lo sé. ¿Le dolerá la boquita? ¿O la barriga? No lo sabemos. María lo está culando. Lo acaricia, lo besa, lo tapa bien. Pero nada. No para de llorar. ¿Hay entre vosotros algún médico? Ah, yo, yo soy médico. Puro niños, ovejas, perros, caballos. Soy médico todo el reino. Estoy en la disposición de tu... Me presentaré. Me llamo Cacicuro. Pasa, por favor, pase. A ver si le tengo lo que le ocurre a ti. ¿Qué le pasa a los dos? ¿Han descubierto algo? Tranquil. Está todo bien. Le miran los ojos, la boca, los pelos, las orejas. No ha gustado el miedo y el especho. Es un miedo realísimo. Pero, ¿entonces? ¿Entonces por qué llora? No lo sé. Aunque estaré en mi salud, llorará por... ¿Qué sé yo? A mí mejor tiene hambre. Pero acabé de comer y ha comido muy bien. Pues, no lo sé, la verdad. Aunque no puede ser nada grave. Pero usted es médico. Ya, pero es médico, no lo sabemos todos. Quizá llore porque está asuchado por la guerra y por la guerra, por la hambre de tantos niños en el mundo. Bravo, así se habla. Puedo, puedes pasar. ¿Puedo pasar? Sí, puedes pasar. Pero no le cuente las cosas malas que has visto en la guerra. Se pondrían un disco. Sería terrible. No te preocupes. No te preocupes. Solo le diré que perdona a los que hacen la guerra porque están locos. Y le voy a prometer que ahora mismo ordenaré a todos mis ejércitos que no utilicen más las armas. ¡Bravo! 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 ¡Así se habla! Y nosotros, vosotros, luego, no os preocupéis. ¡Se ha callado! Era eso, le hacía llorar la guerra. Y el hambre, el hambre que padecen muchos niños en el mundo. Ya está, ya se ha callado el pequeñaco. Ya no llora. ¡Otra vez! Entonces, ¿qué hacemos? Yo soy un payaso y canto muy bien. Por eso he venido corriendo a Belén. A ver el niñito, carita de mí. Si llora, yo lloro un ratito con él. Pero el bolsillo trae un cascabel. Me quito los penas y me voy a cuchar. Déjame pasar, que me lo voy a hacer. Está bien, pasa. ¡Ríe que ríe, pequeño Manuel, desde la mañana al anochecer! ¡Ríe que ríe, pequeño Manuel, desde la mañana al anochecer! ¡Ya está! ¿Cómo se ha reído el chaval? ¡Dame a gusto, Belén! ¡Eres una maravilla, un artista! ¡Otra vez! Podríamos volver a entrar todos y entretenerle. Cantar, bailar, darle los regalos. Seguro que se pone contento y no vuelve a llorar. Está bien, se lo preguntaré a María. Díganme si pueden entrar todos. Bueno, cuando no armes demasiado, no arméis. Ya me he oído, no arméis mucho tiempo. ¡Bien! Aplaudirle, que salimos. ¿Tú no entras con los demás pastores, Zulito? Yo me atrevo. ¿Cómo que no te atreves? ¿Qué te pasa? Que soy pobre y no le puedo traer ningún rival al niño. ¿Eso qué importa? No tienes que traer nada. Que no, de verdad. Además, yo no sé ni cantar ni bailar. No soy gracioso. ¡Bien, Zulito! Es que yo... Necesito un martillo. Un martillo para que quieras un martillo. Y un clavo. Necesito también un clavo. Pero para que quieras un martillo y un clavo. Nadie se ha dado cuenta de que la cuna del niño está torcida. Así no puede estar cómodo. Por eso no se puede dormir ni llorar. ¡Caramba! Así, pues, verdad. No me había dado cuenta. Yo casi carpintero. Tienes razón, Zulito. Sí, sí. Está bastante torcida. ¿Cómo no nos habíamos dejado? Pues, claro. Sí, está clarísimo. Por fin podemos verlo contento. Y todo gracias a Zulito. ¡Viva, Zulito! ¡Viva! ¡Viva, viva! Ahora la pona está recta. Mirad. Ya se ríe. Nos está mirando a todos. Ahora que ya el niño está contento, podríamos entrar todos y cantarle una nara para que se duerma. ¿Qué os parece? Nos parece una buena idea. ¡Qué bueno son todos con nosotros! ¡Qué bien se están portando con nosotros, Zulito! Muchas gracias por todo. ¡Duérmete, niño! Duérmete, niño, duérmete ya, que tu cúmula arreglada está. ¡Duérmete, niño! ¡Es Navidad! Gracias por ver el video.